y señores aquí en República Dominicana estamos olvidando un factor o dejando de lado señores ayer hombres fuertemente armados asaltaron un orfanato y agredieron sexualmente a dos niños en la selva llamada Haití oigan bien señores oigan bien escuchen bien señores asaltan orfanato en Haití la selva porque es una selva de animales y agreden sexualmente a dos niños oigan bien señores Haití se ha vuelto en una industria del sicariato el secuestro el tráfico de trata de personas de armas de droga de todo tipo de contrabando y aquí estamos tranquilos cogiéndolo suave donde hay una mafia grandísima integrada por dominicanos y haitianos y por muchas ONG y por organismos internacionales en donde se dedican a la trata de personas y a traficar órganos y niños y mujeres embarazadas para traerla a parir a la República Dominicana aquí en Santiago la traen al presidente Antonio Reña el seguro social en donde si bien es cierto que la cantidad de paturientes bajó no menos cierto que supera la 350 semanal ahí en el seguro social se están practicando 70 partos por días y de esos 70 65 65 y 55 son haitianos oigan bien y yo me pregunto con todas esas asquerosidades y atrocidades que se están cometiendo en Haití donde están los organismos internacionales porque no intervienen en Haití donde están los famosos derechos humanos la corte internacional de los derechos humanos donde está que no se pronuncia que dice el papa la iglesia católica el vaticano que dice de todas esas atrocidades que se están cometiendo en Haití porque el papa no se pronuncia el papa francisco ahora el papa es mudo en nombre de la fe el papa es mudo y el vaticano también pero aparte de eso yo me pregunto que dice la ONU que dice la ONU que tanta mierda habla de República Dominicana coño que dice el margó que dice ese individuo ustedes se dan cuenta porque que yo no confío en esas mierdas de que en una ONU en una corte internacional en un que se yo que de la oveja digan algo que este es el momento la vida no está en riesgo no solamente de Haití que es una selva invivible compuesta por animales la República Dominicana está en peligro en estos momentos y con un gobierno que se ha dejado coger los pelos se ha dejado meter los pelos para adentro le ha temblado el pulso le ha faltado pantalones coño ahora va a a poner a votar a Haitiano y a ponerle a votar referéndum para que ellos elijan e integren partido es un plan que tiene coño es una agenda que tienen es por eso que nadie habla de Haití y ahí se dan hechos horrorosos a diario a cada minuto y no sale en ningún medio de comunicación coño porque es una industria del sicariato y del secuestro que está patentada y legalizada en Haití es una industria patentada y legalizada en Haití con complicidades sobre los organismos internacionales para que Haití quede abolida y tengan que arrancar para acá y comience el éxodo masivo hacia República Dominicana vienen en Haití los organismos internacionales ustedes saben por qué porque ellos son los que están detrás de esas bandas ellos son los que apoyan esas bandas que instauran el terror el caos el desorden los asesinatos y los secuestros en Haití ellos son los que la patrocinan mientras nosotros aquí corremos peligro ustedes se imaginan señores esos individuos echándole algún ingrediente al aguaducto que no hay quien lo supervise algún químico ustedes se imaginan un individuo que lo secuestren aquí y se lo llevan para Haití ahí está cielo con su dos brazos que se lo cortaron y donde está el asesino al tratado de tradición entre República Dominicana y Haití no el haitiano que cometió un asesinato y se fue para Haití ya se quedó así esa vaina ustedes se están dando cuenta señores ustedes no ustedes no se imaginan el peligro que nosotros estamos corriendo en donde un haitiano entra y sale de Haití para acá como si fuese yo salí y entré de mi casa así es que esto se está manejando sin olvidar aquella mafia poderosa que se robó vehículos motores y pasolas y le empaquetan en un furgón y le pasan derecho para Haití y allá le sacan papeles es una industria señores mientras que aquí están jugando pititín y dao no es posible señores lo que se está viviendo aquí en componenda con los gobiernos históricamente ahora dieron ahí un paso más de avance a votar el referendo y ni siquiera la ley del referendo está aprobada y ya ellos le dieron potestad para ello decidir y simplemente tiene que ¿sabe qué es lo que van a hacer? simplemente viene uno un tigre de eso y como la mayoría de ellos son animales viene y conforma un conglomerado y organiza y esa va a ser la cabeza de todos ellos y con él hay que sentarse a negociar ese es el negocio en donde ahorita esa misma cabeza forma un partido y empiezan a sacar la cantidad de haitianos que aquí hay ¿por qué este gobierno no es un censo de cuántos ciudadanos hay de cuántos habitantes hay en el país y a qué le va a salir coño con 4 millones de haitianos que hay que lavado aquí hagan un censo pero un censo real para que ustedes vean cuántos chinos tenemos aquí cuántos venezolanos y cuántos haitianos para que ustedes vean coño qué es lo que hay aquí yo reto al gobierno a que haga un censo real de cuántos habitantes habemos aquí de cuántos haitianos tenemos en la escuela dominicana sin pagar ni uno hay que buscarle registro civil hay que buscarle educación paga por nosotros por los pendejos hay que buscarle salud pago por los pendejos coño malditos gobiernos corruptos y delincuenciales o no 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 no